Bueno, la verdad es que ahora mismo no tenemos más suerte, ¿no? De cara. El partido yo creo que hemos tenido más suerte de no ponernos por delante de un marcador. Hemos tenido pida remolque, hemos fallado muchos goles y luego no se nos ha puesto por delante y bueno, la última jugada pues ya la dijiste. Ahora mismo estamos en una fase de que todo nos sale mal y lo que hay que seguir es trabajando igual que si llegas ahí, ¡no! Gracias por ver el siguiente video Ok, sámikguh saya compartan cuanto a occupante ese the main es que 7049 en este lugar tenemos unos 가�직í incluso pero franchise de 36 en esta se engan ¿no?, realmente estamos haciendo acc Uhr Alc Sindam,otros assembly players están jugando pero disayangé que el Washington no es muy bien pero todos los días cuando ya está terminado, él todavía está jugando yo creo que el Washington y el Washington respecto a la primera pregunta, no pasa absolutamente nada entre Bruno y Marco, simplemente ha sido una jugada puntual y la verdad es que lo único que se utiliza es el bien del equipo no lo aprecio al contrario yo creo que han hecho cosas muy buenas juntos en la primera parte hemos tenido muchas ocasiones y la segunda parte pues dar las gracias a la afición dar las gracias a la afición que siempre nos apoya y siempre tenemos el campo lleno y la verdad es que da gusto jugar así con un campo y con una afición yo tengo que acabar, voy a tirar más adelante para que uno no se me tirara con la afición yo tengo que llegar a pagar bueno, son cosas de juego, son cosas de juego que también contra el Borneo y contra el Makasar pese en el Makasar, metimos nosotros los goles en el último minuto ¿de acuerdo? eso son cosas de juego lo que no es cosa del juego es hoy que pase del tiempo ya reglamentario y que te metan gol eso es lo que no puede ser y lo que la verdad es que en ese sentido estamos teniendo muy mala suerte si te vuelva a buscar y ya dominar mi me ha pasado deberíamos ser castigar unas las vamos a vamos a que no la verdad es que ha coincidido las lesiones que tenemos en una posición como son los centrales pero en ese sentido no hay ningún problema, al contrario juega también y no tiene ningún problema sí que estamos teniendo problemas en esa posición porque están lesionados pero los que están jugando lo están haciendo muy bien no tengo ningún problema lo único que me preocupa es la situación deportiva del equipo y la final de copa si hay algo será después pero en absoluto había ninguna conversación para que Paule al contrario lo que quiero es que se recupere bien y que ayuda el equipo, que se recupere de la lesión vamos a ver si se recupera sincum, que no puedes volver a la.je que no no con quien duela, si no lejas, si no quiere la, si no no con without la que no lejas, si no lejas, nos vamos a ver si si se recupera la.je que el equipo sea, después de otro lado. Gracias por ver el video.